El legislador departamental, bueno, hoy una jornada fría, domingo, pero firme acá, en el Club Santa Cecilia, en Chile, está acompañando un amigo, e inaugurando algo que realmente es bárbaro, es impresionante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien lo dice usted, el clima no nos acompaña, pero sí, es una obra maravillosa, el Club Santa Cecilia, la verdad, la verdad, vemos desde la sede, y esto que se va a inaugurar de acá unos minutos, es algo maravilloso, esto habla de cuando el Estado está presente, el gobierno local, el intendente de Chile, la verdad que un amigo, el maestro de muchos de nosotros, porque Tito es el intendente que va a quedar en la historia como el que más periodo va a tener dentro de la provincia de Córdoba, ni hablar de nuestro departamento, pero más allá de la cantidad de periodos, el concepto, la visión que tiene de cómo gobernar una localidad. Los clubes cumplen un rol social muy importante en los pueblos, el Estado a veces no puede llegar a todos los niños, a todos los sectores, y el club sí puede hacerlo. Entonces, con una inversión de esta característica, donde puedan distintas disciplinas, no solo los chicos que formen parte del Club Santa Cecilia, sino de los distintos colegios, la verdad que en muy pocos lugares vemos una construcción de esta característica. Así que, en primer lugar, felicitar por el aniversario al club, pero muy especialmente al intendente Tito Morena, por esta visión, por esta decisión de invertir con recursos propios esta obra. Y por eso, el gobernador siempre nos dice, cuando llegamos y vemos gobiernos que acompañan este tipo de procesos y proyectos, hoy le estamos trayendo un subsidio de 300.000 pesos, en el caso de la municipalidad, por el aporte que ha realizado con el club, y un regalo al Club Santa Cecilia de 50.000 pesos por el aniversario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.